Y vas a ver cosas muy pero muy lindas Y ahora señor director, ¿qué le parece si cocinamos con Schneck? Como todos los viernes Apertura de esta cocina, vamos ya Secreto con sabor es una presentación de Schneck para su espacio de recetas bien nuestras Bueno, y acá estamos Estamos con el Schneck, pero antes te vamos a decir algo, eh Muy importante Dale una mano a Gorsi y ayudalo a recuperar el lugar del más, pero el más ín O sea, viajá a Brasil a ver los tres partidos de Uruguay con entradas VIP Y convertiste en cronista de Cámara Celeste Vos también podés hacerlo ¿Y sabés cómo lo hacés? Envía mundial más tu número de cédula Más el código impreso en los packs de hamburguesas y frankfurter Schneck O hacés lo siguiente SMS al 9876 Llama al 26225305 O entra en nuestra página de Facebook Schneck Ui, todo junto Porque dejar a la celeste en alto es bien nuestro Claro que sí Dale, entonces, una mano a Gorsi Bueno, y ahora sí Vamos a ver Bien rico Bien rico para el fin de semana Hamburguesa Schneck Pero nos vamos a acompañar con unos pancitos deliciosos Y mirá cómo los hicimos Ahí va Mirá, maravilloso Fácil, esto es bien fácil Unos pancitos que si no los querés hacer tú como los hicimos nosotros acá en Mandarino Que son los panes El pan de manteca de mandarino Que hoy, por supuesto, hay hamburguesas con este pan Delicioso Lo que haces es comprar unos pebetes o unas tortugas un poquito más grandes según como tú quieras Agüecas Agüecas Así como estamos haciendo nosotros Ahí le vamos a poner mortadella Schneck Mirá qué rico queda Mortadelita Schneck acá abajo Muy rico Y acá le vamos a poner Miren qué divino queda Las tapitas guarden las porque quedan lindísimas para ponerlas al lado Acá vamos a poner Como decoración Huevito Huevito Que si no te animás a ponerlo directamente Haces así Lo pones en un vasito, en una casita, en un medidor Y pasás la Y pasás el huevito así Ahí está A lo mejor esto es un poco mucho pero no Ahí estamos bien Ahí vamos bien Ahí vamos bien Vamos re bien Miren Acá Esto va a ir al horno por supuesto Acá le vamos a poner Vamos a partir un tomatito Cherry Un cherry Que quede medio como reventadito Viste ahí Queda buenísimo Acá Le ponemos unas hojitas de cilantro Mientras te voy contando que estás a Paola Bianco y Claudia Fernández Para estar con nosotros Fetejando por anticipado el día de la madre Martillo Dale Dale a la receta Martillo Vamos con la receta rapidito hoy ¿Cómo andan bien? Qué gusto estar otra vez Bueno, vamos con la plaza Ahí está Pancitos redondos Ya les explicó, Anita, cómo es eso Cuáles son Los mostró Los perforó Le sacó la miga, ¿no? Vendría a ser eso Ahí está Me dice que sí Huevos Esto es fácil Mortadela Cilantro Tomatitos cherry Y semillas de sésamo ¿Cómo nos ponemos coquetos? De dos colores Final Martín Esto va a ir al horno los minutos suficientes como para que el huevito se cocine Como lo tenemos acá Hamburgues al Schneck Con este huevito, con la mortadela Schneck Realmente es delicioso Guarden las tapitas Después que sale del horno La tapita va al costado como un sombrerito Y queda sensacional Muy rico para el fin de semana Un regalo para mami Esto se lo hacéis vos sin ningún problema Y estás comiendo productos Schneck que son lo mejor que hay ¿Seguimos? Seguimos, seguimos Y ahora sí le damos paso a Rafa Cerramos la cocina de esta manera Y nos vamos con Rafa Dale Secretos con sabor fue una presentación de Schneck Para su espacio de recetas bien nuestras